Bueno, nuevamente muchísimas gracias para todos aquellos amigos que nos dieron likes con nuestro anterior video. Hoy estamos acá nuevamente Alexandra, Adriana y Alfredo compartiendo desde aquí, desde Georgia, otro poco de nuestra música colombiana, de nuestra querida Colombia. Dice más o menos así. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.